Llevaba un tiempo pensando en si hacer o no este vídeo, ya que los alces han sido implementados en el juego hace varias versiones, pero al final me he decidido porque he buscado y hay muy poca información sobre ellos y menos todavía en español. Los alces son los animales más difíciles de encontrar en todo el juego, y aunque se pueden encontrar en todas las regiones es muy complicado verlos. No interaccionan frente a otros animales, pero los lobos, los conejos y los ciervos oirán de ellos si pasan cerca. Matarlos se ha convertido en algo muy importante porque con su piel puedes hacerte dos objetos súper útiles. La bolsa de alce, que te da 5 kilos más de espacio, y el abrigo de alce, que aunque no te da el mejor bonus de calor, que son 3,5 grados, sí que te aporta una grandísima protección contra el ataque de animales, un 25%. Si consigues darle caza obtendrás de 35 a 45 kilos de carne, la piel que sirve para lo anteriormente mencionado y unas 10 tripas. Pasamos ahora con las ubicaciones. Como ya he dicho, se pueden encontrar, aunque difícilmente, en cualquier región. Las localizaciones que voy a nombrar ahora han sido recopiladas por muchos jugadores y todos ellos afirman que un alce, al igual que cualquier otro animal, un día puede estar en un sitio y otro no, por lo que recomiendo visitar estos lugares una vez cada dos o tres días. Empezamos. En Mystery Lake podemos encontrarlo por los alrededores de la presa, cerca de Trappers Homestead, cerca de Unnamed Pond, al norte de la cabaña que hay en Unnamed Pond, y en Train Unloading Site. Yo personalmente recomiendo el Train Unloading Site y los alrededores de la presa porque son las únicas dos ubicaciones de las cinco nombradas, o las cuatro, no me acuerdo ya, en las que no hay un oso cerca. En Mountain Town se puede encontrar por Milton y entre Spruce Falls Bridge y la iglesia de San Christopher. En Broken Railroad solo se puede encontrar en el norte, cerca del Hunting Lodge. En la Ciénaga Desolada solo se puede encontrar por Mars Reich. Luego en la Autovía Litoral solo se puede encontrar cerca de la gasolinera en la ciudad. En Paraje Desolado podemos verlo por el Camión de Max, cerca de la Cueva del Norte y cerca de la Iglesia de Piedra. En Timberwood Mountain podemos encontrarlo cerca del Lago de Cristal, Crystal Lake, y entre Climbers Lodge y Landing Gear. Y por último, en Valle Apacible podemos encontrarlo cerca del Pensive Pound y cerca del Lonely Homestead. Cuando vayas a cazarlo es importantísimo que sepas que los alces dejan siempre marcas en los árboles como las que muestro en pantalla. Una vez que veáis estas señales debéis localizar más por la zona e intentar, por así decirlo, triangulizar su posición. Hay que permanecer atento al sonido ya que sus pisadas son características y su gruñido puede oírse desde bastante lejos. El alce no sangra, a diferencia de otros animales, por lo que si le pegas un tiro y huye, será difícil seguirle el rastro si lo pierdes de vista. Se asusta con el fuego, por lo que no es del todo mala idea intentar poner una hoguera cerca cuando lo vayas a cazar, puesto que esto podría interrumpir su carga. El animal se pondrá agresivo en un radio de unos 10 metros. Su ataque es una carga rápida y si consigue alcanzarte entrarás en una cinemática en la que no podrás defenderte y la principal consecuencia será una rotura de costillas, la cual tendrás que reposar 120 horas para curar del todo. Además de que te quitará entre un 10 y 50% de salud dependiendo de la ropa que lleves y la suerte que tengas, como vamos a poder ver ahora en el siguiente vídeo. El alce es bastante lento. Es bastante duro. Puede aguantar incluso cuatro tiros o más maldados, pero si aciertas uno en la cabeza caerá al instante. He visto muchos vídeos de gente que para matarlo intenta buguearlo o se obsesiona subiendo a un tronco para poder matarle sin arriesgarse. Esto hace que no puedas darle bien, por lo que yo, como recomendación personal, os diría que os pongáis delante. Al igual que con los osos yo me pongo delante de ellos a unos 15 metros y una vez tengáis de frente al alce solo tenéis que tener nervios de acero para matarlo de un solo tiro en la cabeza. Si además calculáis bien la distancia, es probable que os dé tiempo a hacer un segundo disparo. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Espero que os sirva y os deseo mucha suerte con el alce desde Virtual Survivors.